hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas esta es la pregunta que nos hacemos todos ahora mismo cuando volverá bitcoin a los 30 mil a la zona de máximos la zona previa a esta fuerte caída vale y esto es lo que nos comparten los expertos dice los principales factores de presión sobre el precio del bitcoin y que en el corto plazo no vamos a volver vale aunque este analista dice que no excluye la posibilidad básicamente no viene a decirlo siempre factores que influyen si sean estos condicionantes pues no volveremos pero si no se dan volveremos o viceversa aquí tenemos a dimitir o stuff de store game vale pues que nos dice un pronóstico sobre bitcoin la que utilizamos otros store game para ver el análisis sobre bitcoin que comparte a su punto de vista sobre la caída de criptomonedas cuando puede volver a los 30.000 cuando puede volver a los máximos previos cuáles son las razones vale las razones de la caída principalmente es la reacción del mercado a la política de tipos de interés de la zona federal pues en esto podemos estar relativamente de acuerdo al final los tipos de interés del dólar a cuanto más dinero den por dólares pues más entre comillas menos atractivo se hace el bitcoin no se callemos bitcoin no tiene rendimiento intrínseco es otra cosa eso es un hándicap así como es serio lo puedes poner en stacking es ser un 2.0 y recibir un rendimiento en torno al 23 por ciento anual vale como no lo va validador el algoritmo de bitcoin en sí mismo no te permite poner en stacking bitcoin y otra cosa es que un el chain en particular lo puedes hacer con determinados lending está aquí no lo que sea que ellos tengan montado y te de un 1% vale pero en el algoritmo como tal no el regulador dice mientras el regulador suba los tipos de internet los inversores seguirán transfiriendo dinero del mercado cripto activos en dólares más rentables y seguramente más fiables que la mayoría de las criptos si antes cuando la inflación en eeuu se desaceleró al 3% los participantes esperaban que el regulador cambiará a recorte de tasas en su reunión de julio la fe volvió a subir los tipos de interés en 0.25 hasta los 5.25 anual 5.5 anual y seguirá subiendo los tipos de interés hasta que la inflación llegan 2% yo tengo muy claro exactamente a medida que suban los tipos de interés no sube la inflación cuidado que esto se realimenta pues se suben los costes financieros los costes financieros repercuten en los precios vale otro motivo de la caída de precios fue la presión de la sec sobre las empresas de criptomonedas demanda de los exchange a coinbase y vainas vale la apelación contra la decisión judicial sobre la victoria de ripol sobre el regulador vale y la lista de criptomonedas que califica de valores como solana cardano y otros activos no me esto a ver esta primera me lo creo esta es esta tercera esta segunda no porque porque esto son cosas ya conocidas con lo cual tampoco son cosas puedes decir que pueden influir sí pero porque cae de 29.000 a 26 a 25.000 en 15 minutos no tiene mucho sentido esta caída porque no sé recopilaron más también se recopilaron más factores de presión negativa en el mercado cripto que pueden explicar la reciente caída con la dinámica actual de cotizaciones y el precio de los 26.000 la tasa del mercado la tasa de precios de bitcoin puede superar los 30.000 para fin de año hombre es vamos es que si no lo supera mal rollo lo más probable es que se trate de saltos o sea que lo supere de forma parcial durante cierto tiempo es poco probable que bitcoin pueda financiar afianzarse por encima de los 30.000 afianzarse significa que esté demasiado tiempo por encima de los 30.000 más o menos entre 30 y 32 aproximadamente de aquí a final de año vale con lo cual lo que nos viene a decir es que volveremos a esos precios a finales de año estamos en agosto finales de año son prácticamente 34 meses bueno pues hombre factible dejémoslo en factible porque decimos que dejemos lo en factible porque al final el precio vale vamos a ver aquí si sale el precio de bitcoin hoy bitcoin en ruso madre mía aquí el precio seis meses el claro los tiempos que se han pasado fijaos que aquí estos son prácticamente tres meses que aquí se mueva en esta zona durante en toda esta zona durante tres meses más pues es bastante factible con lo cual en algunos momentos llegaremos a tocar el 24.000 23.000 y en otros momentos pues igual lo encontramos en la parte alta en la zona de 30.000 entonces en ese sentido podemos estar de acuerdo y no deja de ser un buen año o sea un año en el que bitcoin pasa de 15.000 16.000 en diciembre a 30.000 en diciembre es una subida de casi el 100% entonces la el tiempo nos cuadra que ha habido una recuperación en este año hemos recuperado el 100% del precio de cierre del año anterior wow claro lo que pasa es que prácticamente desde el mes desde aproximadamente el mes de abril mayo no hemos vuelto el precio se ha mantenido plano entre la zona 24.000 y 32.000 entonces todo esto es fantástico el resto del tiempo del famoso vende en mayo y vuelve en octubre pues lo estamos viendo que se está cumpliendo entonces es interesante este planteamiento hasta finales de año no volveremos a los 30.000 32.000 y ojo puede ser un año 2024 fantástico porque 2023 no os engañéis lo está haciendo fijaos aquí los 16.000 prácticamente ahora mismo tendríamos unos de 16.500 a 26.100 una subida de 9.500 dólares bastante bastante potente o sea que nos esperan aburrimiento por lo menos todo lo que queda de agosto septiembre y octubre en octubre volveremos volverá la frase de vende en mayo para volver en octubre pues a lo mejor sí un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nuestros ocho cursos de trading curso de trading de criptos cómo armarse estrategias de trading cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia cómo elaborar un diario de trading estrategias con fibonacci y media de jull trading con heiken ashe e ichimoku y estrategias de trading intradía sí sí estos son los ocho cursos pues bien todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos validez verano de 2023 si estás interesado nos escribes a este correo toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte nombre e email y nada esta promoción verano de 2023 un año todos nuestros cursos una hora de coaching 199 euros bastante bastante barato un abrazo y hasta siempre gracias